¿Tiene un problema grande también? ¿Cuánto está que teniendo lo que estoy diciendo? Porque así como te crece el ministerio, te van a crecer los problemas. Te declaro una empresa grande. A todo el mundo le gusta. Y se goza. Pero declarame. Te declaro un problema grande. Pero ¿sabes qué? Te declaro una empresa grande. Te declaro el ministerio grande. Te declaro la prosperidad grande. Te declaro un problema grande. Pero te declaro que el Dios que te dio el ministerio y en las presas te va a dar la sabiduría para salir del problema grande y controlar el problema. Pero no te voy a negar que hay problema. Cuando siempre la gloria de Dios, no te voy a negar que hay batalla. Cuando siento a Dios, siento a Dios. Así es que abre tu boca, suelta tu lengua y alaba Dios. No te rinden el problema. Porque el Dios que te dio el ministerio grande y la empresa grande te saldrá. ¡Ah! ¡Aflote! ¿Cuánto sienten a Dios? ¿Cuánto sienten a Dios? ¡Ey, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Santo! Entonces así usted no va a poder venir a enfrentar al que le declaró. Porque el santo le va a decir. Tú me declaraste un problema grande, pero no me dijiste la batalla. Esto es el demoniado, no es que tiene tantas cosas. Es que los brazos no tienen fuerza. Ni para levantar las manos quizás, por el mismo cansancio. Pero tú lo sabes. Ahora inquiétame fuerza. Alaba si puede. Esa es la batalla de fuerza. Usted ni para abrir los ojos se le están cerrando solo. Pero Dios lo sabe. Dios sabe que hay dolores. Dios sabe la tristeza. Dios sabe las luchas. Dios sabe la batalla. Dios sabe cómo te sientes solo. Dios sabe, aleluya, el esfuerzo que tú has hecho en este día. Este esfuerzo que tú hiciste en este día, Dios lo tiene en sus notas guardadas. Hace poco, en el 20 de octubre, fui a predicar a una ciudad, Búfalo. Y después llegó el alcalde. Y empezó a mencionar muchas cosas. Y entre las cosas dijo, le da comida a los pobres. Bendice las ciudades. Evangeliza. Por eso y mucho más. Declaro el 2 de octubre, el día de Randy Aylan en esta ciudad. Y yo buscando. Dios mío, ¿qué tú haces? Hay una actividad que yo daba que se llama el Día Grande de Dios. La vengo dando por 25 años. Y hace unos meses Dios me dio un día. ¿Te crees que me voy a quedar así? Sigue acordarme de lo que tú estás haciendo. ¿Te crees que Dios iba a quedar así? Sigue acordarte del sacrificio que tú estás haciendo. Yo nunca he visto un gusto desamparado. Y eso si vienes que me diga el pan. Lo que pasa es que queremos la respuesta automática, como con una varita mágica. Y queremos que en tres días Dios nos conteste. Y por eso es que hay muchos truques. Yo le doy a tu adiós y Dios me da esto ahora. Y si Dios no te quiere dar nada y quiere esperar dos semanas, un mes, cinco meses, un año. Es a su tiempo que las cosas son buenas. Al tiempo de Dios. No al tiempo tuyo. Y con el respeto de los profetas. No es al tiempo de los profetas. Es al tiempo de Dios. No te pongas triste. Abre tu boca. Suelta tu rey, pero nada Dios. El enemigo dice, tú lo sabes Dios. Tú sabes lo que estoy pasando. Tú lo siento a Dios. Tú sabes mi batalla. Sal a la vaca, la batalla. Tú sabes. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Anímate! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Anímate! ¡Ay, santo! ¡No te rica! ¡Anímate! ¡Anímate! Tú sabes mi tristeza. Tú sabes mi aflicción. Y en el próximo párrafo, rapidito. Eremías le sigue diciendo adiós. ¡Ay, padre, santo! ¿Qué le dice en el próximo párrafo? ¡Acuérdate de mí! ¡O por parte de eso está bueno! Estaba esperando mi tiempo ahí. Hay que reclamarle eso aquí y pedírselo en estos tiempos. Ya lo vio, espalda, pú. ¿Ya lo vio? ¿Cuándo creen que hay que pedirle eso a Dios? Acuérdate de mí y... Visítame. ¿Cuándo siente el árbol de Dios? Visítame. Ahora que todo el mundo se está quejando. Visítame. Ahora que la gente está apagada. Visítame. Ahora que nadie siente nada. Visítame. Cuando sienta que las puertas se han redobinado. No son los demonios. Tú le estás pidiendo a Dios que te visite. Y Él te va a visitar. Le estás pidiendo a Dios. ¡Ay, santo! ¿Cuándo hay santo? Hace poco, no me dio miedo, pero me causó una impresión tan grande. Porque estaba adorando a Dios en la tarde. Hace par de semanas en casa. Y cuando estaba adorando a Dios sentí que alguien se acentuó en la cámara. Y me bajó la cámara. Me iré para todos los lados. Como yo tiré la puerta con seguro, me causó una impresión tan fuerte que abrí la puerta y salí. ¡Pálido! Después de hablarle a Dios que te visite. Y después, ¿qué hace? ¡Tiene miedo! Lo que pasa es que usted con todas las puertas cerradas siente que alguien se acentuó cuando están entendiendo. Y me causó una impresión tan grande que... No sé si fue miedo que me dio temor. No sé si es que me pasa. Porque Dios me ha visitado a mí muchas veces. Pero como que esa sorpresa uno me la está esperando. ¿A ver, hermano? ¡Aleluya! 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 Yo he estado en una esquina en mi casa. Y cuando he mirado, veo un hombre como de 15 pies con cuatro alas. ¡Beliciosito! Dice el Señor. Y antes de que hable, primero me caigo. ¡Aleluya! He visto la cama literal que se va. Se empiezan a sentar personajes. Y después entra el Señor. Pero así de momento uno lo está esperando. Y alguien se sienta. O a veces he visto puertas que se abren en casa. ¡Sola! ¡Qué gloria! Ahora, cuidado que tengo una gloria aquí de Dios. Él dice la palabra. ¡Chaita! ¡Baucán paisaje! ¡Qué gloria! ¡Dame una paisa aquí! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! ¡Visítanos Dios mi paisa! ¡Hay una gloria de Dios aquí! ¡Hay una gloria de Dios aquí! ¡Ahora! ¡Si le estás pidiendo que te visite! ¡Ahora que nadie se asuste en la casa cuando se venga a Dios! ¡Si tu esposa te oye hablando en lenguas! ¡Pero y qué copia en aquello! ¡Pero y qué gloria es esta! ¡Si te ve temblando en la casa! ¡Que nadie se asuste! ¡Dios te está visitando! ¡No le digas a tu esposa! ¡Oíste lo que yo oí! ¡Sentíte paso en la habitación! ¡Tú le dijiste a Dios que te visite! ¡Tú le dijiste a Dios! ¡Que te visites! ¡Está bueno! ¡Aquí hay siervo de Dios que Dios lo va a visitar! ¡Siervo de Dios! ¡Wow! ¡Este lo sugiere aquí! ¡Yo siento la gloria de Dios que está en este lugar! ¡Se lo voy a decir ahora que todo el mundo está tranquilo! ¡Aquí va a haber gente visitada por Dios esta noche! ¡Dios lo va a sacudir! ¡Solito sin que yo le ore porque hay gente inquiédula! ¡Y gente que no cree! ¡Yo no vine a pedirle permiso a la duda! ¡Yo te estoy diciendo que Dios se va a meter aquí! ¡Aunque tú lo creas o no lo creas! ¡Aunque anabes o no anabes! ¡Aunque bendiga a Dios o no bendiga a Dios! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Visítame, Dios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hermano, ayúdenos que se me dio Dios! ¡Hay gente que venga a rebajar de peso! ¡Le va a crecer cabello donde no hay! ¡Hay gente que Dios lo va a sanar! ¡Hay gente que Dios lo va a levantar! ¡Hay gente que Dios se va a mover! ¡Hay gente que Dios va a hacer milagro en ellos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pregúntale a quien está a tu lado! ¿Quieres que Dios te visite? ¡Dale la mano! ¡Pregúntale! ¡Apriétasela! ¿Quieres que Dios te visite? ¿Quieres que visite tu ministerio también? ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Abracándele! ¡Basándalaya! ¡Abracándalabasaya! ¡Agárrenle la mano! ¡Porque dile! ¡Dale libertad al Espíritu de Dios! ¡Dale! ¡Ya hay una visita poderosa de Dios en tu vida! ¡En tu ministerio! ¡Dios hay santo! ¡Dios está haciendo algo grande en tu vida! ¡Tú no estás solo! ¡No estás sola! ¡Tú no estás en un desierto! ¡Aquí está su gloria! ¡Deja que el Espíritu te abrace! ¡Deja que el Espíritu te abrace! ¡Si siente alabar los ábalos! ¡Te vas a sacudir! ¡Se te baila el cansancio! ¡La pena! ¡La tristeza! ¡Hay una unción aquí! ¡Hermana! ¡Hay una unción terrible! ¡Qué dice arriba! ¡Yo siento a Dios haciendo algo! ¡Estoy reprendiendo hernias, tumores, quistes, fibromas! ¡Estoy reprendiendo enfermedad en el nombre de Jesús! ¡Estoy reprendiendo úlcera! ¡Estoy reprendiendo diabetes en el nombre de Jesús! ¡Estoy reprendiendo maldiciones! ¡Y envío hechizo a Taduras! ¡Wow! ¡Dios mío, qué gloria! ¡Solita! ¡Aleluya! 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 ¡Lo sugiere! ¡Un segundo! ¡Tú sigue ahora! ¡Déjame oír al pueblo! ¡Estoy repartiendo lenguas de fuego que muestran el Espíritu de Dios! ¡Suéltala sin miedo! ¡Yo sé que vamos! ¡No le quiero tomar mucho tiempo! ¡Para hay gente que el Espíritu le está abrazando! ¡Hay un fuego en la cabeza de mucha gente aquí! ¡Hasta de los niños, las niñas! ¡Las damas, los caballeros! ¡Hay fuego de Dios! ¡En la cabeza de ellos! ¡Los pastores! ¡Aba, candalaya! ¡Pastor, no pare de alabar a Dios! ¡Ay! ¡En los jóvenes! ¡Sin que nadie lo toque! ¡Tú solito! ¡Deja que Dios te abraza! ¡No dude a quien lo hubiera! ¡Tienda! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Abrázalo! ¡Wow! ¡Suelta, suelta, pastor! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta las lenguas de fuego! ¡Yo no estoy orando por ti! ¡Tú solito ahí contigo! ¡Tú solito! ¡Váisate, caballeros! ¡Y estabais aquí amando la vaquí! ¡Ay, amay, ay, ay, que me vais en capa y so! ¡Ay, que me vais en capa y so! ¡Una va y cabasita la vaquí! ¡Ay, amay, ay, que me vais en capa y so! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Siento un misterio de Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Siento gente con familiares lejos! Dios le está metiendo en una dimensión y están reprendiendo, están devolviendo, están atando a distancia, están siendo libres, se están rompiendo cadenas, están saliendo demonios, están saliendo malicia. ¡Hay fuego de Dios! ¡Sobre el pueblo! ¡Hay fuego de Dios! ¡Wow! No pelees con el Espíritu de Dios, déjalo que te abrace. Dios mío, hermano Randy, ¿qué me pasa? Estoy hablando una lengua rara, no pelees con Dios. Hermano Randy, siento río de agua viva, no pelees con Dios. Hermano Randy, siento corriente, no pelees con Dios. Hermano Randy, siento fuego en la cabeza, no pelees con Dios. ¡Ándale! ¡Crenda, vaisito! ¡Hagan a poco, tala, mamá, mamás! La asamblea está siendo visitada por Dios. Los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos. ¡Atención los guerreros, las guerreras, los intercedores! ¡Dios te está visitando ahora! ¡Visítanos, Dios! ¡Abrázanos, Dios! ¡Abrá, más, acá, la mamá, se cantará! ¡Ahí está el pueblo! ¡Empuélvete en su gloria! ¡Empuélvete en su gloria! ¡Empuélvete en su gloria! ¡Tú solito ahí! Y abandona aquí, abandona aquí, abandona aquí, abandona aquí. ¡Lad locking, abandona aquí! y visítame Dios que bueno visítame Dios, me sentía cansado visítame por favor sentía que no podía más visítame Dios me sentía solo, visítame Dios abrázame Dios me sentía mal Dios visítame no temas dile a Dios que te visite cierra los ojos si no tenemos que quedar ahí en ese párrafo nos quedamos visítame Dios, yo pensé que no podía más visítame Dios, yo pensé bajar la guardia visítame Dios, yo pensé enganchar la espada visítame Dios, yo pensé que no podía más déjame Dios me mando vacía la aquí oh Dios mío, gracias por tu visita recibe la nube de Dios sobre ti oh que bueno cuando Dios no visita de repente esa valla mira que estaban todos unánime y de repente vino un viento recio de repente nadie lo esperaba vino un viento recio visacán de lema soy Dios mío gracias por tu amor visítanos Dios visítame Dios visítame Dios otra vez oh que ambiente deja que Dios te abraza eso ahora entre tú y Dios déjame va y te atabas señor no le pregunte a Dios tú querías que te visite no le pregunte señor me estoy quemando señor estoy ardiendo en fuego ahora que me pasa tú le dijiste que te visite señor siento fuego señor siento deseo de alabarte señor siento fuego que abraza mi vida de cabeza a pie que hago alaba a los siervos alaba a la sierva alabalo alaba a los siervos alaba a los siervos Dios está visitándonos Dios nos está visitando Dios nos está visitando así le dice Dios a Jeremías yo te voy a visitar te voy a levantar te voy a usar pero te voy a dar un consejo no te conviertas a ellos no dejes que te arrastren para donde ellos no dejes que los malos te arrastren no dejes que la pagadera te arrastre no dejes que el pecado te arrastre no dejes que la cosa mala te arrastre tú no te conviertas a ellos no te conviertas a ellos no te enfríes no te detengas no te rindas no, no y no hay santo hay santo hay santo hay santo hay santo bueno, ¿qué pasa aquí? se ha metido Dios ¿qué pasa aquí? se ha metido la gloria de Dios aquí está mi ser Bajam Bajam Bajse Bajam Bajse para mi ser está una vez de Dios parón tengo poco tiempo yo sé que muchos tienen que salir yo quiero a los pastores aquí rapidito tiempo avanzado cuando esto está tan bueno los pastores aquí corren que yo sé que tienen que salir muchos la mano entiendan la mano esto es aceite rapidito pastores el tiempo avanzó llena aquí venga pastores es tremendo es tremendo pastor cuando Dios nos visita todos tienen aceite en la mano rapidito pastores no le está ayudando así ahora por favor pásese las dos manos ahora te quería interrumpir con eso que tú estás ahí te voy a decir algo venga acá pastor venga por aquí ese hombre es igual que usted también con una mano mire agárrele una mano a él una y la otra levántela así me van a ganar los pastores busque a alguien rapidito agárrele una mano y la otra levántela va a ser una locura de Dios párense de frente agárrelo con uno y la otra levántela cuando yo diga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo usted le pone la mano al pastor que tiene al frente y dice recibe la gloria del Padre en el nombre de Jesús ahí vamos cuando se lo diga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ponganle la mano a la frente y le recibe recibe santo santo Dios le recibe recibe la gloria ay cuidado recibe la gloria está usando Dios cuidado recibe la gloria del Padre van a huyeres ayudando recibe la gloria del Padre recibe la gloria del Padre recibe la gloria del Padre ahora pastores y que el tiempo no me da y quiero hacer tantas cosas ahora rapidito pastores levante la mano ustedes conocen los miembros de su iglesia cuando yo diga su nombre ustedes van a ir a su grupo y le van a unir rapidito la frente en el nombre de Jesús tienen aceite en la mano a su grupo no quiero que gente que se forzaron tanto desde tan temprano hermano espere que yo diga su nombre usted dice gloria y tírese corriendo para que me unan a su gente que están ahí desde por la mañana y luego hago una oración global que quería hacer tantas cosas pero yo sé que va lejos levante la mano pastores cuando digamos a su nombre se vina y aunque no sea de su grupo me le pasa aceite por la frente y le digan triunfa en el nombre de Jesús ahí vamos a su nombre aplaude el pueblo y alaba da palmas y alaba honjan los pastores ahí 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 los músicos vamos a cambiar ven 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 espíritu divino ven 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 y apoderate de mí ese corito honjanlo a todo el mundo métanse métete el aceite métete el aceite métete el aceite 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 tía pico y cocú nos viene ayudándome hermano hermano viene ven ven a ti a ti nos viene que se me dio Dios ven ven ay apoderate avanzámonos apoderate 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 ahí 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 está Dios ahí está Dios ayúdenme os viene apoderate hay unción de Dios bajando en el pueblo en todos los lugares hay 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 Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Vente, vente, apoderarte de mí. Vente, Espíritu divino. Vente, vente, apoderarte de mí. Recibe un milagro. Poderarte. Un milagro. Viste. Un milagro. Viste. Un milagro, un milagro. Viste. ¡Aleluya! Espíritu divino. ¡Apoderarte de mí, apoderarte de mí, apoderarte de mí, apoderarte de mí, espíritu divino. ¡Aleluya! Espíritu divino. Apodérate de mí, apodérate de mí, apodérate de mí, apodérate de mí. Dios, tiene el pastor que Dios te está visitando. Ha venido de lejos, ha venido de lejos para que me desplode de Dios. Apodérate, 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 apodérate de mí. En fin, en tu divino, apodérate de mí, apodérate de mí, apodérate de mí. ¡Apodérate de mí, apodérate de mí, apodérate de mí, aleluya! ¡Bautiza, Dios, bautiza! ¡Bautiza, bautiza, 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 bautiza! ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agárrala fuerte, hermano! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Hay corriente pasando por las manos! ¡Ay, santo! ¡Díganos, enfermedad de más! ¡Ahora! ¡Fuera! 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 ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera de los cuerpos! ¡Fuera por la palabra! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Qué gloria! ¡Díganos en el nombre de Jesús! ¡Ahora! Reprendo la duda, en el nombre de Jesús, fuego de Dios, quema, 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 quema. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hala, hala, 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 ¡Cuántos nos pueden sentirmo de estar aquí! ¡Cuántos nos pueden sentir! ¡Cuántos nos pueden sentir! ¡Va! ¡Wow! Tenemos que terminar. Lava Candalaya. Una Candalaya. No pare de alabar. ¿Le da con ese fuego ahora para la ciudad? Los varones, abracen los varones. Díganle, estoy bajo el fuego de Dios. Las mujeres, las mujeres. Díganle, estamos en victoria. Estamos bajo el fuego de Dios. ¡Abrázale! Pueden seguirnos en DVD. Va a haber uno DVD allá afuera. Por si se quieren seguir gozando. Van a entrar allá afuera. Los huyeres, los ponen aquí. Cuando los hermanos salgan, que disfruten de los DVD. De milagros. Dele espalma al Señor. ¡Qué lástima que fue tan corto la administración! ¡Dios los bendiga! Esperadlo, vernos pronto. Si no, no me maquino. Vamos en el cielo. ¡Dale espalma a Dios! ¡Agué! ¿Qué me dices? Ya ha paralizado el pueblo. ¡Bien! ¡Gracias!